el equipo más viejo del mundo es semiprofesional y juega en la octava división inglesa se trata del sheffield fútbol club fundado en 1857 por dos universitarios aficionados al incipiente juego de pelota en el cual hicieron historia sin llegar a saberlo en ese momento nataniel kreswick y william press dos muchachos que elaboraron unos estatutos y racionalizaron el reglamento que ya incluía muchas similitudes con el actual como el número de jugadores por equipo la duración del partido o el uso del larguero ya que antes se jugaba con porterías similares a las del rugby aunque había también muchas diferencias con respecto a la actual como el uso de las manos por los jugadores de campo en ciertas circunstancias o la ausencia del fuera de juego la primera reunión en donde se estipularon este reglamento amateur fue efectuada en un invernadero en eastbank road en donde también elaboraron el primer partido que fue de casados contra solteros entre los propios miembros en esa época había diferentes variaciones del juego y ningún conjunto de leyes oficiales sólo un puñado de normas establecidas por sus dos miembros fundadores a las cuales llamaron las reglas de sheffield unos años más tarde llegaría el profesionalismo y sheffield sería relegado por clubes más grandes incluidos dos de su ciudad el sheffield wednesday fundado en 1867 y el sheffield united de 1889 ambos profesionales los honores de este equipo se limitan a un éxito de la copa f a amateur en 1904 y también terminaron como subcampeones en la fútbol asociación challenge cup de 1977